Señoras y señores, ha llegado el momento de destacar a este artista que va a venir a ocupar este escenario. Desde 1993, con hambre, con frío, con sueño, invirtiendo tiempo en lo que hoy miles y miles en el mundo han disfrutado. De su calidad, de su discografía, de su energía en un escenario, el sentimiento cuando cambia es porque este artista también tiene que ver en este género. Sus canciones han llegado a nuestros corazones, por eso hoy este lugar se encuentra a casa llena. El artista es reconocido y premiado nacional e internacionalmente. Para mí es un orgullo presentar el hombre que se ha ganado nuestras vidas, que se ha ganado nuestros corazones. Señoras y señores, voy a pedir que todo el mundo se ponga de pie, todo el mundo se ponga de pie, para recibir gracias a la familia Pelo de Oro, al hombre de tu vida, Che Verasuro. ¡Gracias! 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 Andan diciendo los habladores Andan diciendo los habladores Que la rubia y yo tenemos amores Que la rubia y yo tenemos amores Y ahí mamá, y ahí mamá Y ahí mamá, y ahí mamá Andan diciendo de aquel lado Andan diciendo de aquel lado Que la rubia y yo estamos enamorados Que la rubia y yo estamos enamorados Y ahí mamá, y ahí mamá, y ahí mamá Y ahí mamá, y ahí mamá, y ahí mamá Los Pelopinos Los Pelopinos Mámonos a casar Mámonos a casar Y así la gente deja de hablar Y así la gente deja de hablar Y ahí mamá, y ahí mamá Y ahí mamá, y ahí mamá Gracias por ver el video. 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 Gracias.